Si te vas Se muere mi alma de amor Y al partir Pues me ha herido el corazón Y es que no entiendes Todo lo que siento por ti Y si te vas Mi vida voy a sufrir Como los niños Que yo nací y su madre no están Así voy a llorar Ay mi vida así te vas Así voy a llorar Ay mi vida así te vas Con el cariño Que yo te estoy brindando Aunque te vayas Yo te seguiré a amar Aunque te vayas Yo te seguiré a amar Ahí está sonando La universidad del mundo Suena Mi amor no se recuerda Cuando yo te conocí Sin tu amor Sin tu amor Mi vida no soy feliz Y es que no entiendes Todo lo que siento por ti Y si te vas Mi vida voy a sufrir Mi vida voy a sufrir Como los niños Que yo nací y su madre no están Así voy a llorar Ay mi vida así te vas Ay mi vida así te vas Así voy a llorar Ay mi vida así te vas Con el cariño Que yo te estoy brindando Aunque te vayas Yo te seguiré a amar Aunque te vayas Yo te seguiré a amar Si te vas voy a sufrir Que si mi amor Si te vas voy a sufrir Es que yo te quiero tanto Si te vas voy a sufrir Que yo me voy a morir Si te vas voy a sufrir Por favor Si te vas voy a sufrir No te vayas Si te vas voy a sufrir Mami Mami Si te vas voy a sufrir Ay mami Por favor Si te vas voy a sufrir No te vayas Si te vas voy a sufrir Claro Gracias Bueno